Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa de Más Cuentos que Calleja. Ya llevamos bastante en esta nueva temporada y tengo el gusto de contar, hoy tenemos el gusto de contar en esta televisión con alguien que nacía en Lanzarote, que quiere a Lanzarote y que, bueno, ha participado en parte de esa transformación que tuvo Lanzarote casi desde los años 70, desde el siglo pasado, hasta lo que estamos o lo que hemos vivido en este nuevo siglo. Muy vinculado con el turismo, le voy a dar una pista que es fundamental antes de presentárselo. Fue el primer presidente de SAO que se llama la patronal hotelera, Asolán. ¿Le suena? Venga, vamos a hablar con él de cómo ha sido su vida, cómo, en fotografías. Rafael Lazo. Bueno, pues ya lo tenemos aquí sentado con nosotros y para mí es un auténtico placer contar con él. Rafael Lazo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, pues vamos a hablar de la vida de una persona que, como bien decíamos al principio, has tenido mucha vinculación con el turismo, pero no solo con el turismo. Y es por eso, y es por ello, además, el motivo por el que estás con nosotros, porque vamos a hablar desde tu infancia, desde tu juventud y pasando además a lo que es la historia de tu vida y que seguramente será más conocido en la isla de Lanzarote. Y lo que queremos desvelar es lo que poco conoce o la gente conoce menos a través de estas fotografías que vamos a ver. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Rafael? Nosotros somos ocho hermanos. Ocho hermanos contando contigo. Sí, claro. ¿Y todos nacidos en Lanzarote? Todos nacidos en Lanzarote. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi padre se dedicó básicamente al comercio. Él tenía un comercio en Lanzarote, uno de los pocos comercios que había en aquella época. Luego tuvo una época también que fue armador pesquero, tuvo un par de barcos con unos socios de Las Palmas. Y luego en su vida social fue muchos años presidente de la democracia, que era una cosa que la sentía casi como propia. Vamos a ir viendo fotografías. Estas primeras van a ser sin color, en blanco y negro. Y es una fotografía la que aparecen muchos, muchísimos niños y niñas también con una monja en el centro. Cuéntanos algo, Rafael. Hombre, esta era la escuela por la que pasó en aquella época gran parte de la infancia de Lanzarote. Esta era la escuela de las hermanas. La de las hermanas. Que es donde hoy está Cáritas. Y fue una escuela muy importante porque nos dio en aquella época, que éramos todos muy pequeños, un compendio de principios que luego en la vida te valen mucho. Ahí tenemos niños y niñas. Sí, no había ningún problema. No había ningún problema, no, porque siempre lo que... No, te digo, porque lo que hemos visto además a lo largo de muchos años era esa diferenciación en las escuelas, poner los niños a un lado y las niñas a otro. Pero sí es cierto que la edad que tienen son bastante pequeños, ¿no? Sí, sí. Bastante pequeños. Venga, vamos a seguir viendo fotografías en blanco y negro. Vuelvo a insistir. Esta es una fotografía que me llamaba mucho la atención. Cuéntanos. Eso fue, yo esa evidentemente no la recuerdo, yo soy el que está en el centro. Tú eres el del centro, ¿no? Y estos son mis primos y mi hermano, y mis hermanos dos, en unos carnavales. Nos vistieron de pierro ese día, pero no te puedo contar más. Es una foto muy simpática, muy curiosa. Y muy curiosa. Está coloreada, ¿no? Sí, sí, sí. En aquella época existía solo blanco y negro y luego las fotos algunas se coloreaban, como es el caso. Ya, ya, ya. Bueno, toda la infancia, ¿tú dónde la pasaste? Me hablabas de la calle Alfredo Escabrera Tavío, que está en Arrecife, pero yo no sé si vivías por ahí, porque eso no vivían ustedes. Sí, nosotros vivíamos siempre en la calle Alfredo Escabrera Tavío. Había la antigua casa de mi familia, que luego se tiró y se hizo una nueva en el mismo sitio. Y era una infancia muy tranquila. O sea, era un edificio, un arrecife diferente. Claro, imagino que es arrecife. Arrecife se acababa en las cuatro esquinas para nosotros, ¿no? Y hay una anécdota muy curiosa, que nosotros jugábamos a fútbol en la calle. Y a las seis de la tarde parábamos porque venía la guagua con los oficiales de los cuarteles. Entonces venían a traer a los oficiales, parábamos el partido, pasaba la guagua y continuábamos. O sea, que ese era el tráfico que había en aquella época. Yo me quiero imaginar cómo sería ese Alfredo Escabrera Tavío, cómo sería en aquella época, claro, ya no con tantos edificios. Y ese arrecife que yo, claro, uno que lo vive, que a mis 45 años yo no viví tampoco ese arrecife, que seguramente sería un poco más oscuro. No sé si más triste, no sé cómo lo vivían. Era un arrecife, yo recuerdo el arrecife de mi infancia, como un poco desamparado, ventoso, oscuro, porque la iluminación pública era muy poca. Era un pueblo pequeño. O sea, había, por ejemplo, en la calle Real había dos surtidores de gasolina, dos postes de gasolina. Dos postes de gasolina. Y frente a mi casa había otro poste de gasolina, que se llenaban los vasos de aquello de cristal, la manivela, y uno de los entretenimientos nuestros era ir a darle a la manivela. Y ver cómo se movía más esa gasolina adentro. Vamos a seguir viendo fotografías mientras seguimos hablando nada más de aquel arrecife, de aquel lanzarote, porque luego habrá que trasladarse a todos los lugares. Venga, fotografía en la que apareces tú, me imagino, ¿no? Sí, es que mi madre era muy carnavalera, ¿no? Sí, 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 mi madre le encantaba un carnaval y se disfrazaban siempre. Tenía un grupo muy simpático. Y esto era, pues, mi hermana y yo vestidos del típico, como ves, ¿no? ¿Cómo se llama tu hermana? Esta es Loli. Es Loli, ¿no? Sí, sí. En este caso. Y ahí vestidos, ni te acordarás dónde está eso, dentro de tu casa o... No, yo no me acuerdo, pero me parece que era un patio que había en la casa nuestra antigua, sí. Y en esa época que se llamaba El Fotógrafo, porque evidentemente... Pues se llamaba El Fotógrafo, había un par de fotógrafos aquí, Doña María era la que estaba más cerca de mi casa, Doña María El Fotógrafa, que era la que se hacía... Y las fotos familiares se iban al estudio y se hacían los fotos, ¿no? Y antes me nombrabas, vamos a seguir viendo más fotografías, mientras te pregunto, pues antes me nombrabas los postes de gasolina. Me imagino que los vehículos, el transporte en Lanzarote para moverse de un lado a otro, bueno, no todo el mundo tendría un vehículo, ¿no? Bueno, no, en aquella época ni siquiera casi había servicio público de transporte. Yo recuerdo que había tres paradas para los camiones, que era esto, que llevaban pasajeros y cargas a los pueblos. Una parada estaba a la altura de las cuatro esquinas, que era la gente que iba a pararía, que era el padre de Ventura Cuña, que tenía un camioncito, un coche pirata, y luego estaba un tal valiente que tenía un camioncito que llevaba a la gente allá, y se había a Playa Blanca, que paraba justo delante de mi casa, así como el camión del ejército del aire, o sea, que también llevaba a los militares a la aviación, que había un pequeño destacamento allí, ¿no? En donde está actualmente, me imagino. Y luego en el antiguo supermercado de los guerras había la parada, donde habían camiones y camellos, ¿no? Sí, sí, sí. Los camellos eran para traer la carga al supermercado guerra, supermercado no, en aquel momento era una tienda de comestibles, ¿no? Sí, imagino lo que sería, bueno, sí, exacto. Y un camión que llevaba a la gente hacia Guatiza, y ese era el transporte público que había, y los coches particulares en Lanzarote eran tan pocos, tan pocos, que yo recuerdo que mi madre se molestaba cuando a alguien le aparcaban la puerta de su casa, ¿no? O sea, sí, 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 y bueno, pues que no había coches. Rafael, venga, ahí tenemos otra fotografía en la que aparece, bueno, apareces tú, me imagino. Bueno, esos son mis padres, mi hermano Domingo, que es el que está a la derecha, mi hermana Loli y yo, que estoy en el centro. Era la clásica foto de familia, que íbamos a Doña María, como dije antes, a hacer la foto. Parece muy gracioso tu hermana Loli. Nos ponían muy guapos y muy... Sí, no, están todos muy elegantes, muy empeinaditos. Entonces, parece, a mí, tu hermana Loli, en este caso, la niña, me parece muy graciosa. Gingy y Roger, ¿te acuerdas la actividad? Sí, 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 que vaya, están muy graciosas, muy bien. Además, como ves, nos vestían igual a los tres. Vestidos todos iguales. Bueno, era una época... Sí, muy graciosa. Venga, vamos viendo más fotografías porque hay muchas que ver, y no queremos perdernos ni una, mientras conocemos además la vida de nuestro invitado. Vamos a seguir viendo fotografías antes de dar tú el salto a otro lugar. ¿A qué edad te mandaron? Creo que te mandaron con los jesuitas, ¿no? A mí me mandaron interno con los jesuitas, antes de cumplir 10 años, a los 9 años y algo. Y de una forma muy curiosa, era la España de la época, y entonces yo me fui a los jesuitas aprovechando un viaje de un barco, como dije antes mi padre en una época fue armador, de un barco a cargar hielo y combustible a Las Palmas, porque aquí no había ni hielo ni combustible. Entonces se iba a Las Palmas a cargar hielo y combustible, se regresaba, se cogía la tripulación y se iba para África. Entonces en uno de estos viajes aprovechamos y nos fuimos al colegio, con los colchones porque había que llevar el colchón al colegio, esa era la España de la época en el colegio de los jesuitas. A los jesuitas, ¿por qué los jesuitas? Bueno, pues yo no lo sé, yo tenía cuando esos 9 años. ¿Y los jesuitas qué tipo de educación le dan a uno? Quiero decir, diferente a los agustinos, diferente a los salesianos. Los jesuitas siempre... ¿Por qué se caracterizan? Yo tenía 10 años. Claro, no me imagino. Pero los jesuitas, la tradición de los jesuitas es que son los intelectuales de la iglesia, siempre lo han sido y además con una fama y un prestigio impresionante. Sin duda. Venga, vamos a ver una fotografía, antes estábamos hablando de que tu padre armador, bueno, esta fotografía que tú me contabas, pero ahora mismo no cojo de dónde... Ah, sí, ya lo veo. Esa fotografía es en la playa del Reducto. En la playa del Reducto. Y ahí está una prima mía, mi hermano, mi hermana y yo. Y un barquito de vela que lo hacía un tío mío, se llamaba Manuel, que era Calafate, carpintero de Rivera. Y entonces se dedicaba a hacer barquito de vela y de hecho cuando ya se jubiló se dedicó exclusivamente a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eran unos barcos maravillosos, como ves ahí, y además navegaban. Hombre, claro, y en aquella época para los niños ver eso... Bueno, era impresionante. Y los más grandes que navegaban, no se hundían. Oye, explícame cómo era esa playa del Reducto. ¿Tuvimos ahí, digamos, el lugar que se utilizó para que se apostaran seguramente militares por esto de la guerra? En esa época la playa del Reducto estaba fuera de Recife. Totalmente. O sea, Recife se acababa donde estamos ahora. Que estamos en el Recife Gran Hotel, pues aquí se acababa Recife. Para allá no había nada. Estaba muy apartado el cementerio y el basurero. Porque no nos olvidemos que lo que hay hoy en día entre el cabildo y el cable era el basurero municipal. Y ahí iba toda la basura. Y eso era la playa del Reducto en aquella época. La playa del Reducto que sería muy ventosa, seguramente. Sí, porque no había nada detrás construido. Y bueno, a Recife el viento lo ha parado la construcción. Lo ha parado, sí, lo ha parado. Entonces, ahí no había nada. Estaban las salinas detrás, donde está hoy el Colegio Cerola, había una salina. Sí, es verdad. Es verdad. Esa salina. ¿Había se ha mantenido algo de esas salinas? Quizás subiendo hacia San Francisco, ¿había? No sé si que era algo. Sí, sí, sí. Creo que no sé si puede que era algo o no puede que era algo. Venga, a ver, explícanos. Bueno, eso era el antiguo, antiguo, muy antiguo comercio de mi padre, como ves. Ahí está mi padre, mi tío Agustín, ahí el primero. Y ese señor que tiene corbata y chaqueta, no es que fuera un banquero de aquella época, que son los que tienen corbata y chaqueta hoy, probablemente era un comisionista. O sea, aquella gente que venía a enseñar los artículos de la próxima temporada. Claro. Y probablemente era un comisionista, porque en el Lanzarote de aquella época, seguro, seguro, que no había mucha gente con chaqueta y corbata. No, 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 estoy convencido. Estoy convencido. ¿Y cómo era el ambiente de esa tienda? Entraban, salían, estaba viendo, el horario tenía. Como ves, era muy familiar. Sí, sí. O sea, ahí en primer lugar se ve una tía mía con uno de nosotros, no sé cuál es. Sí. Al fondo está mi madre con otro, luego hay una señora del campo, evidentemente, con su pañuelo y su vestido. Sí, la vemos ahí atrás, sí, sí. Y luego está el comisionista. El comisionista. Era una cosa como muy familiar, ¿no? O sea, la economía de Lanzarote era la pesca en aquella época, ¿no? Claro. Pero claro, la pesca estaba en seis meses en África y era tremendo aquello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que hasta que no regresaban, no cobraban, porque cobraban, vamos, se acababa la pesca, y tal, ahí no había congeladores ni nada, era salazón, o sea, estaban seis meses y el pescado se ponía a secar y salazón. Y entonces, y mientras las tiendas, los comercios, todos, o sea, en aquel entonces creo que estaban Ferrer, Alensibia, mi padre y Prats, creo que eran los que había, pues vendían a crédito a todo el mundo hasta que llegaban los maridos de la costa y pagaban. Y mientras cogían lo que se llamaba un crédito de campaña en el único banco que había en Lanzarote, que era el banco hispano, que llevaba a don Polo Díaz. Sí, 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 curioso. Ocho hijos tuvieron tus padres, ¿eh? Ocho hijos tuvieron tus padres y, hombre, mantener a ocho hijos, yo no sé cómo viviste eso dentro de tu y tu hermano. En aquella época era lo normal, o sea, nosotros éramos ocho, los vecinos de enfrente, que eran Rafael Hernández, eran diez, diez, los de la esquina, que eran Leonardo Armas, eran doce, el piso abajo eran otros doce, Villalobos era el otro diez o doce. O sea, eran unas familias tremendas y además era muy divertido porque toda aquella gente, bueno, pues nada, en 500 metros lo pasábamos de grande, ¿no? Vamos a ver más fotografías, no sé si son tus hermanos. Eso es en la playa de la Caleta de Famara. Ah, mira. Al fondo se ve el rico de Famara. Ahí lo vemos, el rico de Famara. Y bueno, los tres del fondo era mi hermano, un hijo de un Antonio Morales que había aquí, que tenía las afortunadas, era un comercio importante, y el otro soy yo, y luego un grupo de niñas que yo ahora mismo no sé distinguir. A mitades, ¿no? No sé distinguir, sí. Porque, ¿por qué se iba? Más de un invitado me lo ha explicado además en más de una ocasión y uno lo conoce y lo sabe. ¿Era un lugar de descanso? No, en aquel entonces lo que se buscaba para el verano era el fresco. No es como ahora, la gente busca el sol, antes se buscaba el fresco, por eso la gente iba a la Caleta de Famara, por ejemplo, a veranear, porque era un lugar más fresco. Esto era así. Bueno, ahí tenemos la Caleta de Famara, vámonos con otra. Eso es una fiesta de San Ginés. Venga, ahí lo están viendo los espectadores. Ya ves que todo el mundo está de chaqueta, los que están de espalda. ¿Tú quién eres ahí, Rafa? Que no te lo canso. Yo soy el de los tres, el de la izquierda. El de la izquierda, te ponte en el lugar del telespectador, el de la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Esos son mis hermanos, mi padre, mi madre y yo, durante una fiesta de San Ginés, que nos ponían a nosotros, mira tú la edad que teníamos, hasta nuestra chaqueta y todo, ¿no? Pero lo de los calzones cortos, eso a todo el mundo en la época, se lo he preguntado a más de unos invitados también por aquí, no te lo quitaban hasta que uno ya dé más... No, aquello, te voy a contar una anécdota curiosa. El pantalón corto era hasta que uno tuviera ya una edad. Una edad. Entonces, cuando a mí me pusieron pantalón largo, me acuerdo perfectamente, fue en una fiesta de San Ginés y daba mucha vergüenza, o sea, que yo daba una vergüenza tremenda. Y entonces me fui al cine por la noche y me metí en un palco porque me daba mucha vergüenza. Claro, para esconder las canillas. Sí, sí, claro. Y bueno, pues eso era así, ¿no? Bien, venga, vamos a seguir viendo más instantáneas estas, muy elegantes. Bueno, eso era lo típico, los niños de primera comunión, ¿no? Ese eres tú en la primera comunión. Sí, sí, sí. ¿Sigues siendo creyente? Yo, la verdad es que no. O sea, yo tengo que decir que, a pesar de que, como digo, estuve desde muy pequeño en los jesuitas, que aquello era de misa diaria y rosario diario, pero bueno, por la razón que sea, que si quiero yo te lo explico, pero en este momento no, la verdad es que no. Claro, con el paso del tiempo, bueno, pues uno puede... No, sino que, bueno, llega a una serie de conclusiones. Rafael, ¿a qué edad se hacía la primera comunión en aquella época? Yo creo recordar que era a los siete años. A los siete años, ¿no? Aproximadamente también siete, ocho años en la edad. Venga, a ver si vamos, según avanzan las fotografías, acercándonos a esa juventud. Hombre, eso era el curso, como dije antes, en el Colegio de los Jesuitas. Eso ya es en otra isla, con los jesuitas. Sí, eso es en Gran Canaria, con, bueno, pues esto era el curso, el único de Lanzarote ahí era yo. En la manchita de bolígrafo que tenemos ahí en la fotografía. No sé por qué. No sabes por qué, ¿no? No sé por qué. Porque quiero, este estoy buscando y no te encuentro. No, yo soy el que está en la segunda fila, en la segunda por debajo. Segunda por debajo, venga. Al lado del profesor. Al lado, ah, vale, mírate, ya te veo, ya te veo ahí, ya te veo ahí. Fíjate tú, en los jesuitas. Se llamaba Don Antonio, se llamaba. Iban todos elegantes, ¿eh? Sí, bueno, era la foto oficial. Y vivir tan lejos. Fíjate que no es casualidad, lo que eran los curas, los más elegantes los pusieron en primera fila. Sí, es verdad, los curas siempre ha sido, los curas para esto de las imágenes siempre ha sido. ¿Cómo se vivía lejos? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Un año. Un añito. Un año porque quitaron el internado. Claro. O sea, fue el último año que hubo internado en los jesuitas. ¿Era duro o estar separado de la familia? No, yo fui con mi hermano mayor, fuimos los dos juntos y yo lo recuerdo como una buena época, la verdad. Venga, más fotografías. Y además enseñó mucho, yo, a mí me enseñó mucho irme pronto de mi casa. Vamos pasando a la juventud. Bueno, eso era divertido, eso fue en la laguna, en la universidad. Bien. Bueno, unos paseos que damos por ahí y el que está en primer lugar es Miguel Ángel Ferrer. Miguel Ángel Ferrer, que es que, bueno, sí hemos tenido también un cuento de ella con él. Y luego estoy yo y luego hay un chico agachado que era un chico, me parece recordar, de Jaén. Ajá. Y el otro es uno de Las Palmas, un chico que es abogado. ¿En la laguna estudiaste? Derecho. Derecho. ¿Con gente de Lanzarote? ¿Había más gente de Lanzarote? Había algunos, no había demasiados, había algunos porque en la época en que yo estudiaba tampoco había demasiada gente que saliera a estudiar fuera. O sea, había algunos, pero yo creo que en total en Lanzarote no debía ser, en total, los que estudiaban fuera, entre la laguna, las escuelas de Perito de Las Palmas, Madrid, no debían ser más de 50. Porque tú cuando te licenciaste en Derecho, cuando volviste a Lanzarote, muchos, muchos no habían, ¿no? Cuando yo me licencié, luego estuve un año en Tenerife, luego murió mi padre y por una serie de circunstancias motivadas, sobre todo por eso me vine para acá, en principio de forma provisional y luego me quedé, yo estaba muy bien en Tenerife y éramos siete abogados. ¿Siete, solo siete abogados? Sí, conmigo éramos siete abogados cuando yo llegué. ¿Todos hombres? Sí, 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 por supuesto. Porque en tu época de la laguna… Digo, por supuesto, porque en aquella época no era concebible de otra forma. En aquella época la mujer que se acercaba a la universidad era poca, pero por ejemplo, cuando estabas en la laguna, ¿habían mujeres en la universidad? Sí, había en la universidad, en nuestro curso concretamente había mujeres, pero éramos una clase a lo mejor de 70 y habían cuatro mujeres. Ya, cuatro mujeres. Venga, tú vuelta a Lanzarote y ya mucho más preparado, ¿no? ¿Habíamos otras fotografías? Bueno, eso era porque yo a partir luego de cuarto de bachiller me mandaron al Balmes en Las Palmas. Sí. Sí, y eso era durante esa época en Las Palmas, eso era un paseo los domingos. Ahí está, hay alguien de Lanzarote. A ver, mira, a ver si lo puedes identificar. El primero es Juan Betancor, que luego fue aquí… Cuando dices el primero, el espectador lo está viendo a la derecha, ¿no? El primero a la derecha. A la derecha, venga. Es Juan Betancor, que luego fue aquí delegado de Aucona muchos años, Antonio Manchado el segundo, que fue técnico del Cabildo, aquí que está jubilado hoy, y luego los demás son de Las Palmas y el penúltimo soy yo. Y el penúltimo eres tú con tu gafa, con tu gafa de sol, que es… Sí, es que en todos los ojos claros es un problema, ¿sabes? Sí, sí, es un problema, sí. Yo no lo tengo, pero sí sé gente que lo tiene que es un… para presumir vale mucho, pero para el sol es un auténtico problema. Venga, vamos a ver más fotografías, estamos intercambiando fotografías, nos hemos ido y ahora volvemos otra vez a La Laguna. Una fiesta, esa fotografía está muy estropeada, claro, una fiesta en el Colegio Mayor de San Fernando, donde nos poníamos la beca, la beca es eso que llevamos, que nos la ponían ya al segundo año de estar allí. El primero por la derecha que está sentado soy yo y el último, casualmente, Miguel Ángel Ferrer, otra vez, Miguel Ángel Ferrer con el que coincidías, coincidiste. Y luego hay un chico ahí que seguimos manteniendo mucha amistad, justo el que está detrás de mí, que es un hombre que se ha hecho muy importante en el arte en España, es el propietario de la galería Kreisler en Madrid hoy y además es como una especie de presidente de todos los galeristas de España. ¿Mantienen la amistad con él? Sí, 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 nos vemos mucho. Venga, más fotografías porque estoy deseando llegar, digamos, bueno, a esto. Venga, vamos rápidamente. Esa es simpática, esa es de las milicias, cuando hice las milicias en los rodeos, ahí estoy yo. Y hay alguien más de Lanzarote que es el último a la izquierda que es Paco Fajardo. El que tiene la bota arriba de la silla. Sí, ese es el hermano de Luis Fajardo. Y yo creo que el que le sigue, no estoy muy seguro, pero me da la impresión que el que le sigue es Ildefonso Aguilar, que estaba con nosotros en el campamento. Ah, sí, Ildefonso también pasó por aquí. Sí, 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 lo hizo junto con nosotros. ¿La época de la milicia qué significaba? Bueno, aunque lo hemos explicado en una ocasión. Bueno, la milicia universitaria iba dos veranos al campamento este y luego hacías las prácticas durante cuatro meses, ya superaba los campamentos y normalmente con la carrera acabada. Claro, se iban los veranos, digamos, para que se pudiera luego... Para poder continuar los cursos normalmente. Y en este caso, que era su oficial, ¿llegaste a Sargento o a Sargento o cómo era él? No, yo era muy mal militar, yo sube mucho... Normalmente ahí se salía el primer año, se salía a Sargento y el segundo al Férez, ¿no? Sí. Entonces yo salí Sargento, porque fui de los últimos, porque no me interesó mucho el tema. Tenías que hacerlo sí o sí, de todas maneras. Sí, había que hacerlo y bueno, aquello de los militares, a pesar de que yo tengo un gran respeto por ellos, pero no iba conmigo, yo no era, evidentemente no era militar. ¿Tu destino siempre fue allí en Tenerife? ¿Nunca te acercas aquí a Lanzarote? No, yo hice las prácticas en Lanzarote. Las prácticas aquí en Lanzarote. Sí, sí. Venga, vamos a seguir viendo, no sé si la próxima fotografía también tiene que ver con la... Bueno, esto es... Milicia, pero no, no tiene que ver. No, esto es una explicación... Hay una cosa, una anécdota aquí, esa es mi boda, ¿no? Entonces esa, evidentemente, es mi mujer y yo. Sí. Y la otra señora es tía de mi mujer, que es la madre de los días rígidos que hicieron la planta petrofilizadora de Lanzarote. Esa es la anécdota que tiene esta señora, es la madre de Manolo y Pepe de Lanzarote, que fueron los que no se impulsaron, hicieron. No, no hicieron, y además... La termolanza se llamaba en aquel. Sí, sí, es fundamental, además es una historia muy bonita. Y siempre he intentado contactar, a ver si es posible, pero creo que algunos de los hijos están en Madrid, creo, además. Sí, sí, sí. Porque sería también muy interesante poder charlar con él y además dedicarle un... Bueno, esta foto, esta es del año 68 y eso es en julio, o sea, en pleno verano. En julio y además con marea llena. En julio, en pleno verano. Esta es mi hermana Marta y yo. Y fíjate qué cosa. A ver. 68, ¿eh? 68, 1968. No había ni una construcción. Esta era la playa larga de Fariones y lo que está al fondo se supone que es la avenida de las playas. Y era así, ¿eh? No, no, no. Era así. Había el Hotel Fariones, mucho más pequeñito que ahora, al fondo y se acabó. Y ni un solo... ¿Cuánta gente podría ir a Playa Grande en aquella época? Bueno, como ves, ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Y estamos hablando de un día de sol a mediodía, en julio, ¿no? Sí. Dime una cosa, si eso a día de hoy, Rafael, siguiera así, ¿habría desarrollo en Lanzarote? No, habríamos emigrado casi todos como ocurría anteriormente. Se acabó la pesca, si no hubiera habido turismo, pues esta isla estaría bastante... ¿La pesca se hubiese acabado sí o sí? La pesca se hubiese acabado sí o sí, porque fueron por circunstancias externas, ¿no? Y si no hubiera habido turismo, pues hoy en día la isla estaría muy despoblada, sin duda. Hay gente todavía que convence a otra gente, diciendo precisamente eso, es que lo que me hubiese gustado es ver lo que han visto los telespectadores en esta fotografía que ven ahí. Este Lanzarote idílico es cierto, precioso, pero es para visitarlo, no para vivir en él. Y para cuántos, pregunto yo, ¿no? Porque lo que ha hecho el turismo es potenciar evidentemente en Lanzarote una clase media estable, que es lo que garantiza normalmente el orden, y además yo dije antes que éramos 50 como muchos los que estudiamos en la universidad, pues hoy pueden ser mil, esa es la diferencia. Claro, es la diferencia a mi madre. Bueno, ese, eso era, que veían, lo ven ahí detrás de Rafael, esa concretamente, es Playa Grande, digo, por si hay un despistado, yo le preguntaba a Rafael antes y digo, Rafael que conoció también el Huayquique, ¿dónde estaba el Huayquique? Yo creo que era... No, no, no existía cuando eso... No, no, claro, no existía, pero ¿dónde debería estar, digo, para que nos hagamos una idea? Ah, pues al fondo a la derecha. Detrás de la roca o al fondo a la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Para que se hagan una idea, digo, los telespectadores, que cuando pasean por ahí, eso es lo que era Playa Grande. Venga, vamos a seguir viendo fotografías, vamos a acercarnos, a ver si nos vamos a acercarnos. Hombre, esto es una foto muy curiosa. Esta foto me hace mucha gracia. Estábamos un día, mi mujer y yo en Londres, paseando por Portobelo, ese es el mercado, el mercadillo Portobelo en Londres, y de repente, pues aparece este personaje que está en primer lugar, el de que está detrás de suyo, que es Peter Ustinov, el famosísimo actor de aquella época, Peter Ustinov, nos dedicó una sonrisa y nos dio las gracias por hacer en la foto. O sea, no te colaste en la foto, sino él... No, 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 lo paramos, lo paramos. Ah, lo pararon. Pues hizo la foto y nos dio las gracias. Yo estuve aquí con Joe Hassan, que también hizo la... Le dio uno de los programas, cuento que callé, y me habló de Peter Ustinov. Sí, Peter Ustinov, aquí estuvo... Joe Hassan era el que llevaba esto aquí, pero era San Benadí realmente, el promotor de todo aquello, ¿no? Sí, sí, sí. El de Nazaret. Sí, sí, sí. Y entonces, este hombre vino aquí con él a lo que... a la casa aquella que luego dijeron que era Omar Sharif. Sí, pero bueno, aquello era una historia... Sí, y en aquella época vino este hombre y hacían sus partidas de baraja, de póker o de lo que fuera, sí, sí. Sí, sí, sí. Viste Ustinov, que también de alguna manera también creo que se jugaba un poquito al tenis, yo no sé si... Bueno, eso no tiene... Eso es simplemente que a todo yo hay de padrino de una sobrina, ¿no? De una sobrina tuya, padrino aquí en Lanzarote. Eso es en Lanzarote. Venga, vamos a hablar del turismo porque yo no sé si tocan ya las fotos en las que nos vamos a acercar a esa transformación que tuvo Lanzarote desde la pesca, cuando todo el mundo, casi todo el mundo vivía de la pesca, algunos que no se pueden acercar a la costa, pues vendían dos o tres batatas. Y ahora ese Lanzarote pobre, idílicamente, he visto desde fuera, está muy bonito, pero gracias a que hubo una transformación y se descubrió, digamos que Lanzarote tenía posibilidades turísticas, pues empezó a moverse en gente que sabía que había localidades donde se podía invertir, ¿no? Donde se podía dar ese paso. ¿Cómo fue ese paso? Porque además lo que habría que aclarar, y lo he dicho en la entrada, que tú eras el fundador, además el fundador, digo, antes de que empezara cuando ya estamos consolidando el turismo, de Asolando. Aquí para el turismo hay dos sitios fundamentales, o sea, Lanzarote estaba considerada como una isla menor, un poco despreciada por las islas mayores en aquella época, y donde había un cliché de Lanzarote como muy pobre, muy tal. En parte no faltaba razón porque era una isla muy pobre, aquí no había agua, venía un buque aljibe una vez a la semana a traer el agua para el consumo, y entonces hay dos sitios que marcan el despegue de Lanzarote y el desarrollo. Primero la planta potabilizadora que hemos hablado antes, o sea, aquí ya hubo agua que es muy importante y es fundamental para desarrollar una industria de estas, y segundo César Manrique. O sea, el gran descubridor de Lanzarote, de las bellezas de Lanzarote, el que transformó Lanzarote en la mente de todos. Y la gente a partir de ahí se sintió orgulloso de ser de la isla, pues César, sin duda. Pues yo podría decir que César Manrique fue el primer promotor turístico de Lanzarote. Sí, sí, sin ningún género de duda. Y además, como César era como era, era apabullantemente social, y tenía una cantidad de amistades, y cuando él quería traer a alguien de primer nivel lo traía, sobre todo en Alemania, y dio a conocer a Lanzarote, César. Dio a conocer a Lanzarote en positivo, ¿no? Ya, ya. Y yo creo que sin César probablemente Lanzarote no sería lo que es, sino sería como se han desarrollado el resto de las islas, ¿no? Sin tornizón, sin una arquitectura peculiar, sin eso que nos caracteriza. Ahí tenemos a Solán, fuertemente criticada no a Solán, sino el turismo en ocasiones, precisamente quien lleva el nombre de César, como es la Fundación Salmanrique, que por cierto le chirriará si alguien puede decir que César Manrique fue el primer promotor turístico, con esa política a veces que se puede poner en duda que tiene la Fundación Salmanrique respecto a las infraestructuras turísticas que se ha construido en Lanzarote desde que empezó ese boom, ¿no? Es decir, al principio parecía que no. Yo creo que es una opinión, ¿no? Que la Fundación, que nació como una cosa muy buena, porque había que aplaudir que se creara una Fundación cuando César murió, porque eso de alguna manera iba a perpetuar la memoria de César, yo creo que luego se ha equivocado, se ha apuntado al no por el no, siempre, siempre, porque probablemente eso era, o se entendía que era, pues más ecologista, más sostenible, más tal, y yo creo que ha sido un error. Pero bueno, eso es una opinión y yo... Oito, hablando de la Fundación, sabes quien lleva las actividades fundacionales es Aguilera. Tú lo conociste, ¿no? Fernando Gómez Aguilera, lo conocí, no, lo traje yo a Lanzarote, vamos a ver. Ah, sí, lo trajiste tú a Lanzarote. Sí, sí. Cuando mis hijos eran muy pequeños todavía, un grupo de padres decidimos hacer un colegio en Lanzarote, porque queríamos, bueno, queríamos una calidad de enseñanza que en aquel entonces en Lanzarote, a nosotros por lo menos nos parecía que no había, Lanzarote en aquel entonces era una fuente tremenda de recepción de inmigrantes, entonces, pues, aquello se colmató todo, las aulas, tal, y entonces hicimos un colegio entre 30 padres, fuimos a hablar con Explosivo Río Tinto, que era el propietario de la parcela donde está el colegio hoy, la compramos en una peseta, fue un precio muy simbólico, construimos el colegio con una fuente de financiación muy curiosa, que si quiere este cuento, y seleccionamos el profesorado, entonces vino mucho currículum de la península, mucho tal, y entre ellos Fernando Gómez Aguilera, que estuvo unos años de profesor del colegio. ¿Ah, estuvo? Sí, 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 profesor de literatura del colegio. O sea, que le aterrizó aquí en Lanzarote, en este caso se trae, porque se necesita, digamos, una infraestructura educativa como esa, y se trae Aguilera aquí para que fuera... Y fue profesor del colegio, destacado, tengo que decir, y un día habló conmigo y me dijo, oye, mira, que me gustaría pedir la excedencia porque me han ofrecido una fundación esto, pero no sé si es una cosa definitiva, y me gustaría pedir la excedencia para tener la oportunidad de volver y tal, y yo tengo que decir que estuve encantado de dársela, ¿no? Y bueno... Aguilera ha sido además muy duro, yo he leído algo, él, sobre, digamos, su política, o su punto de vista, de lo que ha sido el desarrollo turístico de Lanzarote, yo creo que ha sido excesivamente duro, digamos, con lo que él ha interpretado que es un desarrollo brutal que ha tenido la Isla de Lanzarote. No sé si Aguilera ha visto también otras cifras. Yo no quiero entrar en esto, pero a mí me parece que la fundación ha hecho justamente lo contrario que hacía César. César era un ciudadano más, ese era un hombre muy abierto, propiciaba reuniones multitudinarias con todo tipo de gente en su almacén del alma, y la fundación, en mi opinión, se ha aislado, se ha aislado absolutamente. Entonces, estando aislado no se puede conocer muy bien la realidad, pasa lo que el presidente del gobierno se pone en la Moncloa, ¿no? Claro, es lo que pasa. Venga, vamos a seguir viendo fotografías, pero luego sí, no quiero pasarme, antes de concluir el programa, todavía queda alguna que otra fotografía que ver, por dos figuras que me las he saltado, por culpa mía. Mi hijo Rafa y yo, nosotros siempre hemos sido muy del mar, y muy de navegar a vela y todo esto. ¿Y esa influencia del mar, por qué vino? ¿Por tu padre también? No, 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 no. Esto, porque fue un muy, o sea, ¿cuándo se empieza a navegar a vela en Lanzarote? Pues cuando se construye el casino, ahí donde está ahora, y entonces hay un movimiento entre unos cuantos, pues nos compramos cada uno un SNA, y lo financiaba la caja de ahorros, me acuerdo, y además de segunda mano en Las Palmas, que ya no querían, y así se empezó esto, ¿no? Y entonces hubo una gran afición. Yo tengo que decir que en los tiempos que mis hijos tenían ya 16, 17 años, que era una época muy turbulenta aquí, turbulenta quiero decir, una época de construcción, de una avalancha de gente y tal, de muchas cosas, mucha gente nueva, la droga, todo aquello, pues yo creo que los fines de semana, de viernes a domingo, mis hijos en la vela, en el casino, pues fue una cosa que ayudó muchísimo, y además yo creo que sigo creyendo hoy en día que el deporte para la gente joven es lo que cura muchos males, ¿no? Estoy convencido que sí. ¿Y en la vela hasta dónde te has atrevido? No voy a hablar del Marina, si no, mira, ahí tenemos más fotografías, pero digo, cuando digo atrevido, tú te has metido en un barco como eso, que a mí me resulta realmente sorprendente, como un barquito tan pequeño, por ejemplo, se puede cruzar el Atlántico, desde Canarias hasta llegar a islas como, o sea, hasta Cuba o hasta, no sé. Bueno, nos fuimos hace un par de años, nos fuimos al Caribe con mis hijos y unos amigos, fuimos a Martinica, estuvo muy bien, y lo pasamos muy bien, luego he ido varias veces por la península, Mediterráneo, tal. ¿Y este barco qué? ¿Cuál es esto? Ese es un barco mío, que fue mío, y esto creo recordar que es la llegada de una regata de San Ginés. De San Ginés, ¿no? Sí. ¿Sigues navegando, Rafael? Sí, sí, menos de lo que quisieras, pero sí. ¿Lo haces con tu hijo, con Rafael? Sí, lo que pasa es que uno vive en Madrid, el otro tiene tres hijos pequeñitos en este momento, cada vez es más difícil. Esa foto es muy curiosa, la que tenemos ahora, ¿eh? La que vamos a ver... Esa es justamente la tripulación de mi barco en una regata a Madeira, y ahí están, empezando por la izquierda, desde el punto de vista del espectador, María Teresa Lorenzo Coyo, que hoy es consejera de Turismo. Es la actual consejera del gobierno de Canarias de Turismo. Está José Juan Lorenzo, que es su hermano, que hoy es gerente de los años turísticos. Luego está una sobrina mía, que es María del Mar, que es una chica de las Palmas. Sí. Luego está Juan Corr, que es el, bueno, entre otras cosas, el que está al frente de Saborea Manzalote. Saborea Manzalote, sí, señor. Luego está el marido de María Teresa, y luego está tu primo Tirso. Está mi primo Tirso Blanca, sí, señor. Ahí lo vemos. En Madeira me dijiste que era, ¿no? En Madeira, una regata en Madeira, sí. Sí, interesante, fotografía. Porque los Lorenzo, para explicar, a ver, ¿quiénes son los Lorenzo? Digo, por si hay alguien despistado por aquí. ¿Qué vinculación tienen contigo? Sí, los conmigo son sobrinos de mi mujer. Son sobrinos de tu mujer. Sí, o sea, mi mujer y su padre son hermanos. Venga, yo no sé cuántas fotografías quedan, es una más, pero entonces, antes de poner esas fotografías que me he pasado, además tenía insistencia en preguntarte por dos cosas. Primero, y aunque volvamos al pasado, es por, en este caso, un juez, un juez. Quiero que me hables de un juez. ¿Quién era Alejandro Álvarez? Bueno, Alejandro Álvarez fue, yo diría que un juez de referencia en Nazarote. O sea, era el tiempo donde tú ibas ante un juez y estabas muy tranquilo, porque aquel juez, seguro que la sentencia, el auto que iba a dictar era justo, sin duda, ¿no? Alejandro y yo hice mucha amistad con él, porque en mi último curso de Derecho, a mí me quedó para aceptarme el Derecho Penal, y entonces Alejandro fue mi profesor durante el verano aquí, ¿no? Y entonces hicimos amistad, nos llevamos muy bien. Y cuando Alejandro se fue de Lanzarote, con gran dolor, porque fue un hombre muy querido en la isla, ¿no? Sí, era preinsular. Era sevillano y además sevillano de los simpáticos, ¿no? Sí, sí. Y era un hombre fantástico, era justo, ecuánime, agradable, increíble. Y entonces recuerdo que se le hizo una despedida cuando se fue en el casino y yo fui el encargado de hablar y decir cuatro palabras. Ya, ya, ya. Y es algo también que te preguntaba, y nos vamos a dar otro salto gigante, ¿qué es esto de las empresas familiares, Rafael? Bueno, la empresa familiar en España supone el 70 y pico, el 80% del tejido empresarial. Ya lo decía el otro día Piqué en una charla que tuvo aquí. Sí, es cierto, que tuvo aquí en Álcelo Medina. Y recordaba eso en un pasaje de su charla, ¿no? Y yo me interesé mucho por el tema en una época y entonces fui durante unos años el presidente de la empresa familiar de Canarias. Y bueno, aprendí mucho, aquello estuvo muy bien. Hacíamos congresos por ahí, en Barcelona, en Galicia y tal. Y tuve mucha vinculación. La importancia de Azolán, actualmente como ves Azolán, tú fuiste el primer presidente de Azolán, el fundador, además de un lugar donde se centra y donde se concentran, digamos, los empresarios que tienen que ver con apartamentos y hoteles de Lanzarote. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber fundado eso? ¿Qué importancia tiene a día de hoy? No, todo lo contrario, o sea, vamos a ver. Azolán se hace porque la asociación que había aquí, que era ETUR, era absolutamente dependiente de Gran Canaria y bueno, éramos un anexo a Gran Canaria y nosotros, yo entendía que teníamos músculo propio ya para poder funcionar. Entonces nos reunimos algunos empresarios, no muchos, y decidimos montar la asociación sin ningún vínculo con Canarias de una forma totalmente independiente. Eso funcionó muy bien, yo tengo que decir, yo estuve 10 años ahí de presidente y creo que Azolán fue un referente no solo en Canarias, sino en la península. Azolán, ayer me contaba José Juan Lorenzo precisamente, ayer no, el sábado en Teguise, en lo de Saborea de Manzalote, que había estado en Vitoria en un congreso de estos, de turismo sostenible y estas cosas, y se había encontrado con Tomás Azcárate. Tomás Azcárate fue el hombre que hizo aquí el Instituto, aquí no, en España, el Instituto de Turismo Sostenible, el ITR, Instituto de Turismo Responsable, que es con el que habildo ha firmado varios convenios y tal. Yo lo hice con Tomás y yo fui vicepresidente del Instituto durante unos cuantos años y aquello era una aventura muy simpática, fue cuando hicimos el Biotel, fuimos una referencia en España. Yo estuve durante unos años dando charlas en media España y Lanzalote fue una verdadera referencia en lo que era turismo sostenible y medioambiental. Porque entre otras cosas, en aquella época, en el cabildo, aquello de la reserva de la biosfera estaba un poco olvidado. Y entonces Azolán cogió el testigo, trajo a quien tenía que tener, hicimos incluso una jornada aquí que luego sentaron precedentes, porque además en los ameos y muy bien. Para que Lanzalote fuera reserva de la biosfera. No, Lanzalote ya era reserva de la biosfera, pero se había olvidado un poco. Bien, es decir, que el espíritu ese con el que nació se había olvidado. Mientras hablabas estábamos viendo fotografías de... Esto era una junta directiva. De Azolán. Vamos a ver la última, que es la junta directiva en la que tú estás ahí. Sí, sí. Es el primero, digamos, el que está en frente. En frente de la camisada. Ahí a la derecha está Paco Muñoz, luego está alguien que no lo identificaba, Rafael Hernández, que murió ya, entre otros. Ah, sí, bueno. Hay varios, ahí estamos Miral, Elena, la gerente, está al lado mío. Sí, es verdad, Elena. Y bueno, eso fue, yo creo que fue una magnífica época para el empresariado aquí. Bien, venga, vamos despidiéndolo. Lo vamos a hacer antes con la fotografía que veíamos, que creo que era Italia, no sé si era Italia, no sé dónde es esto, ya me contará. Sí, eso fue un pueblecito de la Toscana. Eso era, bueno, un verano, mi mujer y yo nos fuimos por ahí unos días, ¿no? Y era un pueblo maravilloso. Y Rafael, antes de despedirte, siempre he tenido curiosidad por preguntarte, lo voy a preguntar en un programa. A ti, cuando, según lo que he visto yo de tu vida, estos que señalan, aquellos que invierten en turismo, como los antiecologistas y todo esto, a ti cada vez que escriben algo, te señalan, por esto del Marina Ruicón, por lo del Puerto Deportivo del Sur, por ejemplo, cuando escuchas hablar de cebadales, ¿cuánto tiempo estuviste escuchando hablar del cebadal, del daño que se hacían a los cebadales, cuando tú eras consciente de lo que era un cebadal? Bueno, esto fue una cosa muy curiosa, porque nosotros cuando hacemos el proyecto de Marina Ruicón, lo primero que hacemos es ir a contactar con Ezequiel Navillo, que era en aquel entonces el representante, gerente, o lo que sea aquí, de Adena. Era un señor ecologista potente, tenía mucha influencia en el ministerio. Y entonces contactamos con ellos y les enseñamos el proyecto. Y ellos nos propusieron una serie de cambios que hicimos. O sea, cuando nace un proyecto de Marina Ruicón y empiezan las obras, lo hacemos totalmente en connivencia con Adena, porque no queríamos tener ningún tipo de problema con esos movimientos ecologistas. ¿Qué ocurre? Que cuando los ecologistas locales empiezan a ir contra el puerto por aquellos los cebadales y toda aquella historia, nos tuvieron jugado tres veces y las tres veces ganamos. Entonces Adena se ve cogida y se apunta a ese movimiento. Y claro, bueno, fue una cuesta arriba tremenda, fue horrible. Pero yo creo, y lo más lo creo firmemente, que es lo mejor que le ha ocurrido a Playa Blanca. O sea, tener Marina Ruicón en Playa Blanca es lo mejor que le ha ocurrido a Playa Blanca. Ha elevado el nivel del destino turístico un disparate. Aquello además está hecho con unos criterios medioambientales maravillosos. O sea, tengo que decir que toda la piedra que se sacó de la conducción de los hoteles, la piedra enorme, está empleada en el puerto. Y el puerto no está hecho de cemento, está hecho de bloques de piedra así, que se empleó allí y si no, no sé dónde hubiera habido que ponerla, entre otras cosas. Pero el puerto además es un referente, tenemos un montón de premios o tal. Es una maravilla. Y además lo digo con mucho orgullo, es lo mejor que le ha ocurrido a Playa Blanca. Ese estilo de periodismo, de opinión pública, de ONG o de los que en teoría representaban al economismo, ¿eso ya ha ido decayendo desde tu punto de vista o por el contrario notas algún tipo de ola que vuelva con aquella pesadilla? No, yo creo que el tiempo es el mejor juez de todo y pone las cosas en su sitio. Yo creo que estamos en otra fase totalmente diferente y una fase de sensatez y de sentido común. Rafael Lazo, ha sido un placer contar contigo para este programa. Hemos conocido cosas que seguramente muchos telespectadores, además de los que te puedan conocer personalmente, que sabrán de tu vida, pero muchos telespectadores no lo sabían. Me alegro mucho que te hayas acercado y que hayas aceptado la invitación que te hacíamos recientemente. Y nada, que te vaya muy bien. Venga, ha sido un placer. Un placer es mío, Rafael. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Lo mismo. Nosotros volveremos. Este es un nuevo programa de Más Cuentos que Calleja para conocer detalles e invitar a aquellas personas que tienen vinculación con Lanzarote, la mayor de ellas nacidas aquí en Lanzarote y que tienen cosas que contarnos de esa isla que seguramente usted no conoció. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós. Más Cuentos